Porque siempre soy como muy picky, yo dije, híjole, no sé si tengo todavía el talento suficiente para editar, porque me gusta editar, pero mis videoclips, no sé, como que prefiero dejárselo a la gente que realmente entiende de eso. Me tardé mucho, mucho tiempo en organizar todas las sorpresas, tienes que ver todo desde el inicio al final, y teníamos varias tomas, porque casi todas las sorpresas las grabé con dos cámaras, entonces era como, a ver, encontrar los momentos más bonitos, más emotivos, aquí hay una lágrima, aquí hay una risa, aquí hay una mirada, también incluía algunos takes de mi concierto en San Pablo, que después hicimos una convivencia que aparecí de sorpresa ahí detrás de mis fans, incluía algunas cosas de ahí también, cosas como, no sé, cuadrar el playback, o sea, el labio, los labios con lo que se escucha en la canción, son cosas que para mí no lo sabía hacer, lo aprendí así sobre la marcha, y me gusta, me gusta el resultado, me tardé como unas tres semanas en editar el video. Rodrigo, entonces se podría decir que te acabaste de estrenar como productor musical también. Sí, y editor también. Editor, pero nada, voy sumando cosas a mi currículum, además de cantante, actor, conductor, ahora yo soy editor, productor, director, y vamos por más. Sin duda alguna sabemos que Rodrigo no se cansa nunca, y es por eso que es tan versátil, creo que uno de los personajes, Rodrigo, que te ha dejado mucho, fue el que hiciste en El dragón, yo creo que la gente... No hablo del color de la esperanza. No, porque... El color de la pasión, exacto. Vamos, que esa es mi favorita, mi novela favorita, siempre lo voy a decir, y lo que hablábamos, ¿no? Tú tuviste una participación, por decirlo, media, porque eras la parte joven de la novela, pero él se desarrolla mucho más con, bueno, con los adultos, pero fue una excelente y por eso es que la recuerdo tanto. Pero en El dragón sí tuviste una parte esencial dentro de la trama, de la uno y la dos, y yo creo que todo el mundo te recuerda por eso, y también supe por ahí, me contaron que tenías muchos mensajes de haters, que te decían que te estaban... Uy, qué malísimo, que no... O sea, yo creo que de verdad ese fue un papel importantísimo, o sea, para Latinoamérica, para la carrera en Latinoamérica, porque te vieron totalmente, y yo siempre digo que el malo es el bueno de la novela, de la trama, porque se le exige más. Claro, y yo traté de hacer, o sea, no el malo, malo, así de que lo odias al cien por ciento, mi reto fue, y eso fue una cosa que propuse yo, no estaba en el guión, pero yo quería ser un malo que medio te cae bien, ¿sabes? O sea, que tiene como ese sentido del humor, que tiene esa ironía, que tiene esas miradas, que tú dices, o sea, es malo, lo odio, pero al mismo tiempo, o sea, como que está chistoso, ¿no? Fue como el reto que yo mismo me puse para ese personaje, y ay, me encantó, me encantó hacer esa serie, sí, tuve muchos mensajes de haters, sobre todo después de la escena del helicóptero, ya sabrán a qué me refiero, pero fue muy bonito, y muero de ganas de volver a hacer algo en México, ¿no? Desde que me fui en el 2019, no he vuelto a trabajar en México, más que, no sé si cuento la película que hice el año pasado, porque era como una producción de Estados Unidos, pero sí, tengo muchas ganas de volver a hacer algo, ¿no? Una serie latina, una novela, una película, ya, a ver qué pasa ahí durante los próximos años. Pues sin duda alguna que te vamos a ver. Ahora, vamos a la canción que nos tiene, yo realmente, Rodrigo, cuando la leí, la leí, leí los lyrics, pensaba que se la dedicaba, no a los fans, sino a cualquiera, porque es que cualquiera la puede hacer parte de uno, ojo, piensas en ellos, pero también me puedo sentir yo, porque es de no dejarte ir, de quererte, de la sinergia que hay, porque es un estado de ebullición, el corazón, y toda esta parte, ¿no? Exacto, exacto, eso es lo bonito de esta canción, porque a pesar de que mi inspiración final para escribir la canción fueron mis fans, pues puede ser una canción de amor, puede ser una canción que se la dedicas a tu mamá, a tu mejor amigo, ¿no? Esa cosa de, ya no te voy a soltar, ¿no? O sea, puede ser una amistad que tú dices, uy, ya, somos como si fuéramos hermanos y quieres dedicarle esta canción a esta persona que dices, ok, tú vas a ser parte de mi vida hasta que yo tenga 70 años, pues aplica, aplica en todos esos casos, ¿no? Entonces es muy bonito cuando sucede eso, ¿no? Que como compositor tú tienes como, no sé, a veces le he escrito, por ejemplo, un par de canciones pensando en mi mamá, pero otras personas pueden agarrar esas mismas palabras y les sirve para dedicarse a su novio, ¿no? A su hermano, es muy bonito eso, ¿no? La canción agarra vida propia. Exactamente, es lo que yo, cuando apenas me la enviaron, porque yo ya la tengo hace, vamos, hace un mes, entonces la leí y dije, wow, esto identifica a cualquier persona y como tú dices, puede perdurar por el tiempo porque está hecha de esa manera, está construida de esa manera y es muy, vamos, la melodía, es tan bonita, es tan, te lleva, ¿no? Es como un swing que te lleva en todo lado y de verdad que sí, muy, pero muy bien hecha, Muchas gracias. Muchas gracias. Esta también fue una producción de Guido Laris que, pues, he hecho el 90% de mis canciones con él y, bueno, él tiene toda la trayectoria del mundo en el pop mexicano, hizo todos los discos de RBD, por ejemplo, entonces él sabe muy bien, ¿no? Cómo hacer pop, cómo encontrar esos soniditos, ¿no? Que se te quedan ahí pegados en la cabeza y estás como tarareando la canción todo el día. Me encanta, me encanta y de verdad, este, siempre trato de cerrar mis discos con algo un poco, bueno, siempre trato, he hecho dos discos, pero en los dos he tratado como de cerrar como con algo un poco nostálgico, ¿no? Que te deje con esa sensación de quiero más y esta es justo la canción, la última canción de mi último disco, La Fiesta. Y esa, entonces, esta canción pertenece a la fiesta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Ya cuando, ok, ya casi nos vamos a dormir, pero antes vamos a sentarnos, vamos a sentarnos a ver el amanecer, ¿no? Esa es una canción que quedaría ideal para ese momento. Rodrigo, y en ese año vamos a tener también canciones en español, porque ya mencionaste que vas a tener una colaboración, obviamente, en Portugal, mencionaste lo de Polonia, que también has estado aprendiendo, obviamente, el idioma desde el 2020. Cuéntanos un poquito si algo en español vamos a tener. Sí, por supuesto, no, 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 no voy a dejar de grabar cosas en español nunca, es más, tengo tantas colaboraciones para este año que ya, o sea, ya, ya yo me he perdido ya, o sea, que hay muchas cosas que ya están grabadas, otras estamos grabando, pero hay muchas cosas en español, hay cosas de varios países, este, desde México, Bolivia, cantantes de Ecuador también, con los que estoy trabajando. No, entonces, por eso vienes pronto, ya lo entendemos. Por eso voy, ya confirmado, yo sé que se los estoy prometiendo desde hace mucho, pero ahora ya es un hecho que este año ahí voy a estar, estamos planeando todo para septiembre, para hacer una gira de medios por ahí muy bonita, este, y espero que me inviten para estar ahí con ustedes. Obvio. Porque quiero darles un abrazo a los tres que me urge. Obvio. Rodrigo, septiembre, cuando nos demos cuenta, lo tenemos aquí a la vuelta. Claro. Aquí, cuando llegues, es que no nos tienes que llamar, tienes que venir. Aquí no hay que solicitar qué día, no, no, no. La cita. De doce a doce en nuestro programa, ya sabes, aquí hay que venir y decir, llegué. Más o menos como, más o menos como las visitas que le hizo a todos sus fans, sorpresa. Claro. Así, sí, tal cosa. Así, tal cosa. Así haré, entonces, voy a llegar ahí, ya voy a poner a Yanis. Con las cámaras. A filmar todo, y voy a decir, toc, 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 toc. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Estoy aquí. So eu. Y nosotros ahí llorando, gritando, un descalabro total, porque sin duda alguna nos va a rebasar ese día que vengas, Rodrigo, porque siempre, siempre, de verdad, para nosotros es un privilegio tenerte aquí en la cabina virtual, y de verdad, ya creo que es el momento en que nos tenemos que conocer. Obvio, ya van tres entrevistas virtuales, ¿verdad? Tres, y pueden haber cuatro, cinco, las que sean, porque de verdad, valoramos todo lo que tú haces. La pasamos bien también. Y la pasamos siempre bien. Siempre bien. Rodrigo. Y nos cuentas siempre algo más que nos dejas así pendiente, así como tus discos que los terminas con ganas de continuar al tercero, o al cuarto, o al que venga, así mismo nos dejas con tus noticias. Y también la expectativa de esta nueva película, obviamente tal vez la serie no la vayamos a ver, pero esperemos que en algún momento llegue, obviamente, a Latinoamérica. Sí, yo no sé, yo no sé qué onda con la serie, ya les daré más detalles en cuanto los tenga, pero la peli, bueno, las dos películas, la que ya está grabada desde el año pasado y la que voy a empezar a grabar el próximo mes, seguro las podrán ver y van a ver dos facetas muy diferentes, ¿no? O sea, el Rodrigo de comedia romántica, ¿no? Este todo lindo y la otra sí tiene como sus momentos ahí un poco más oscuros. No puedo revelar mucho, obviamente, porque me regaño, pero ahí está la semillita. Pero ahí vamos a estar pendientes y cuando nos volvamos a ver, cuando volvamos a tener una entrevista presencial o virtual, ya comentaré sobre ese thriller y vamos aquí a despejar algunas dudas. Rodrigo, no te puedes ir de aquí sin cantarnos un pedacito de esta canción hermosísima y que Andy también quiere cantar porque él quiere practicar. Él quiere practicar. Va, 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 perfecto. A ver si me acompañan ahí para entender un poquito más la difícil fonética del portugués. Esto es un cachito de no voy más chisoltar para todo Ecuador y toda mi gente hermosa que nos está escuchando aquí a través de Caché Radio. Porque con usted está escrito mi destino y no voy a dejar que usted deje mi camino. Só ahora yo sé el tiempo que yo perdí sozino. Quiero compensar, no voy más te soltar. Beijos para todos por allá. Y tampoco te vamos a soltar, obviamente. Tampoco te vamos a soltar, nunca más. Muy bien. Adiós. Adiós. Aquí en nuestro universo, nuestro amor vive en ebulición. Yo fecho los ojos y voy en otra dimensión. En un planeta deserto. Ahora yo me acuerdo todas las pruebas quetone aquí ve bien que lo es el pecado. Sólo del aire, no voy a soltar aquí a escalator en paraleladas.